Desde que empezamos juntos a ser pareja En el juego de tu amor solo fui una fiesta Y luché por ganar y ser algo más Que una más en tu colección Otros brazos sin amor te envolvieron Y al embrujo de tus besos se rindieron Pero yo no soy esa que quiere vivir Como presa de su amor Señor Ahora nunca Es la hora de recomenzar Ahora nunca O te quedas o te vas Ahora nunca Sé de lo que soy capaz por el amor de un hombre Si cuando le pido amor Con amor responde Pero yo no soy esa flor que colocas en cualquier favor O que perfuma tu lecho de amor Me quieres como un niño quiere a su juguete Ahora quiero divertirme O te quedas o te vas Ahora nunca Ahora nunca Es la hora de recomendar Ahora nunca O te quedas o te quedas o te quedas o te vas Ahora nunca O te quedas o te vas Ahora nunca O te quedas o te quedas o te vas O te quedas o te vas O te quedas o te quedas o te vas O te quedas o te quedas o te vas O te quedas o te quedas o te quedas o te vas Vengo una boca rosa ¿Quién me la puede pagar? ¿Quién me la puede pagar? No vale una vida, amor que paga caro el corazón, es un volcán que nos atrapa con su fuego, amor que nunca escucha la razón, desnuda tu mente. Besos, mentiras piadosas que no puedo soportar, mira no me agobies tanto, en mi agenda hay otros más. Y tú, hombre necio, caíste en una trampa hecha de labios, amor que paga caro el corazón, es un volcán que nos atrapa con su fuego, amor que nunca escucha la razón. Desnuda tu mente. Desnuda tu mente. Desnuda tu mente. Y tú, hombre necio, caíste en una trampa hecha de labios, amor que paga caro el corazón, es un volcán que nos atrapa con su fuego. Y tú, hombre necio, caíste en una trampa hecha de labios, amor que nunca escucha la razón, es un volcán que nos atrapa con su fuego, amor que nunca escucha la razón, desnuda tu mente. Amor que nunca escucha la razón, desnuda tu mente. Amor que nunca escucha la razón, desnuda tu mente. Amor que nunca escucha la razón, desnuda tu mente. Me dejas y te olvidaste. Y te olvidaste llevarte parte de mi soledad. Amor que nunca escucha la razón, desnuda tu mente. Amor que nunca escucha la razón, desnuda tu mente. Amor que nunca escucha la razón, desnuda tu mente. Amor que nunca escucha la razón, desnuda tu mente. Amor que nunca escucha la razón, desnuda tu mente. Amor que nunca escucha la razón, desnuda tu mente. Amor que nunca escucha la razón, desnuda tu mente. Amor que nunca escucha la razón, desnuda tu mente. Amor que nunca escucha la razón, desnuda tu mente. El día de mañana yo sabré lo que es perder, aunque algún día supe lo que fue ganar Cariño mío, no me dejes con los años, amor mío, no me dejes Y no te olvides que yo fui quien te enseñó lo que es amar, aunque tu casa nunca estuvo aquí en mi hogar No me abandones cuando más te necesito, aunque sé que otra persona también te reclamará Cariño mío, no me dejes con los años, amor mío, no me dejes El fuego quema su piel y mi piel La radio anuncia tormenta y calor La indiferencia llenó la ciudad, pero estamos aquí Nadie para esta inmensa locura de amor Voy acercándome a su boca, en un océano de sombras Mi cuerpo tiembla con su cuerpo Encadenado a un sentimiento Ay, 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 ya, 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 ya Una vez más quiero una vez más Amanecer junto a ti otra vez Quiero tener solamente un amor Solamente un sabor Solamente en mi oído el placer de tu voz Voy acercándome a su boca En un océano de sombras Mi cuerpo tiembla con su cuerpo Encadenado un sentimiento Voy acercándome a su voz En un océano de sombras Mi cuerpo tiembla con su cuerpo Encadenado un sentimiento Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Quema su pie Ponme en la mano aquí, Macorina Quiero tener el sabor de su amor En la mano aquí, Macorina Harta ya de luchar Harta de seguir buscando Harta de andar, de andar Harta de caminar Me he jurado que jamás, ya nunca, nunca más La intentaría encontrar Y de pronto ayer, de pronto ayer Mis ojos se cegaron por el brillo de su piel De pronto ayer, de pronto ayer Mi vida comenzó de nuevo al verme frente a él Ese hombre es, ese hombre es el amor Ese hombre es, ese hombre es mi pasión Ese hombre es el que soñé toda mi vida Ese hombre es mi luz, mi mar, mi sol, mi Dios Ese hombre está creado justo a mi medida Ese hombre es el amor A él me entregaré Por él viviré Su cuerpo entero será mi cristión, ese hombre es todo mi amor Ese hombre es, ese hombre es el amor Ese hombre es, ese hombre es Loca por su corazón, loca por atraparle Loca de atar por él, loca le perseguiré Me he jurado que jamás, ya nunca, nunca más su amor podré perder De par en par, de par en par, las puertas de mi alma y de mi vida le abriré De par en par, de par en par, la llave de mis noches y mis sueños le daré Ese hombre es, ese hombre es el amor Ese hombre es, ese hombre es mi pasión Ese hombre es el que soñé toda mi vida Ese hombre es mi luz, mi mar, mi sol, mi Dios Ese hombre está creado justo a mi medida Ese hombre es el amor, dueño de mi amor A él me entregaré, por él viviré Su cuerpo entero será mi prisión Ese hombre es todo mi amor Ese hombre es, ese hombre es, ese hombre es Ese hombre es, ese hombre es, lo he encontrado yo Ese hombre es, ese hombre es, mi amor es, mi ilusión Ese hombre es, ese hombre es, ese hombre es, mi amor 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 es, No quiero morir Y es un cuchillo que me corta las penas No quiero morir Y es un chiquillo que me trae de cabeza Si fuese capaz De abrir las alas y volar libre al cielo En menos de un minuto ese seguro no podría estar sin él No quiero morir Como se ansía lo que no se posee Maldita pasión Siempre amargo Lo quiero a morir Extraño cóctel de amor y odio mezclados Me puede pedir El imposible más vecino al milagro Que en un santiamén Por el poder del amor voy Y lo hago Creemos los dos Que ceremonias Que ceremonias, laicas y documentos No pueden atar Nada que no haya atado ya un simple beso Igual que el reloj Igual que el reloj Me puede pedir Un espejismo Una utopía Un milagro Que en un santiamén Como los magos prodigiosos lo hago Lo quiero a morir Lo quiero a morir Y es un cuchillo que me corta las bravas Lo quiero a morir Y es un chiquillo que me trae de cabeza Lo quiero a morir Como los magos prodigiosos lo hago, lo quiero a morir, lo quiero a morir. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Que triste el suspiro que en mis labios yace. Y una noche nace y vuela hacia ti. Que dulce el suspiro que quema por centro. Que sale a tu encuentro y no vuelve jamás Que vive por ti, que late por ti Que canta y respira por ti Que muere a tu lado matándome a mí Mi cama vacía suspira por ti Mi pecho vacío suspira por ti Mis manos vacías suspiran por ti Y hasta mis sueños vacíos suspiran por ti Por eso esta noche no puedo dormir ni un poco Y este juego de la rueda, rueda que es mi maldición Pareces de mi corazón se están volviendo locos Te miro, no sé si te miro, me sobran suspiros Me falta tu amor Que larga es la noche, que corto el suspiro Que oscuros queridos los de la almada Que negra es la pena que roba el sentido Que blanco el suspiro que quiere volar Que vive por ti, que late por ti Que canta y respira por ti Que muere a tu lado matándome a mí Mi cama vacía suspira por ti Mi pecho vacío suspira por ti Mis manos vacías suspiran por ti Y hasta mis sueños vacío suspiran por ti Por eso esta noche no puedo dormir ni un poco Y este juego de la rueda, rueda que es mi maldición Parece que mi corazón se está volviendo loco Te miro, no sé si te miro, me sobran suspiros Me falta tu amor Por eso esta noche no puedo dormir ni un poco Y este juego de la rueda, rueda que es mi maldición Parece que mi corazón se está volviendo loco Te miro, no sé si te miro, me sobran suspiros Me falta tu amor Me sobran suspiros, me falta tu amor Tiempo que va, es el tiempo hacia atrás Donde hacerlo de siempre es volver a empezar Donde el mundo se para y te observa al girar Es tiempo para amar Tiempo de mal, tiempo para sentir Y decir sin hablar, escuchar sin oír Un silencio que rompe el aire, un violín Es tiempo de vivir Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals, tiempo para viajar Por encima del sol, por encima del sol Por encima del sol, por debajo del mar Sin saber si me llevo, me dejo llevar Me siento de verdad Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Bésame en tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres Sin parar de bailar Haz que este tiempo de vals Un, dos, tres, un, dos, tres No termine jamás Tiempo de vals En tiempos nuestros Dibujando en el suelo De un viejo salón Con tres pasos de vals Una historia de amor Es tiempo de sentir Un, dos, tres, un, dos, tres No hagas más preguntas Lo que te han dicho Lo que te han dicho no es verdad No es verdad Te mienten por envidia Pues nuestro amor le sienta mal Me sienta mal Nunca supieron Lo que es amar Como te amo yo No hay nadie más No hay nadie más Solo eres tú Quien llena mi vida No hay nadie más No hay nadie más Tus dudas Tus dudas lastiman No ves que estoy Enamorada Que me estremezco Cuando me abrazas Y en nuestra casa Y en nuestra cama Con tu presencia Me cobra y basta No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hagas más preguntas Mira mis ojos Por favor Por favor Y dime si hay en ellos El brillo extraño De otro amor De otro amor Lo que te han dicho No es verdad No hay otro más que tú No No hay nadie más Solo eres tú Quien llena mi vida Quien llena mi vida No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Tus dudas lastiman No ves que estoy Enamorada Que me estremezco Cuando me abrazas Y en nuestra casa Y en nuestra cama Con tu presencia Me sobra y basta No, no hay nadie más No, no hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más Solo eres tú Quien llena mi vida No hay nadie más No hay nadie más Solo eres tú quien llena mi vida No hay nadie más, no hay nadie más